hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de las entrevistas del blog de javi colomé hoy tenemos con nosotros este corto javier amigo a una persona increíble y como trombonista es una persona incansable y que promueve el trombón como nadie él es argentino y se llama rubén carugui bien bienvenido cómo estás muy bien javier encantado de volver a verte y bien estoy muy bien y muy contento porque acabo de ser abuelo por segunda vez y eso es una bendición hace tiempo ya que no nos vemos y nada más que internet es un milagro para todos nosotros y hace que nos veamos en la distancia me alegro muchísimo de verte y te veo casi igual que la última vez que estuve contigo allí en argentina no cambias sigues igual te recomiendo ir al oculista al oftalmólogo va a tener que usar gafas posiblemente sea eso pero bueno te conservas muy bien te conservas bien vamos la entrevista de hoy y bueno rubén quién eres qué puedes decirnos de ti presentate a los oyentes bueno yo soy rubén carugui nací en santa fe argentina una ciudad que está como 500 kilómetros al norte de buenos aires para que se ubique mejor no porque siempre las capitales ubican un poco la gente y bueno mi vida se desarrolló entre el deporte soy nadador y jugador de water polo fundamentalmente y y la música desde muy chico mi mamá me mandó a estudiar guitarra cuando tenía cuatro años aquí al barrio después empecé a estudiar con un profesor muy reconocido en santa fe guitarra clásica y ya en la ahí conocí la orquesta de niños que es la escuela de música 9901 actual donde fui a tocar a los 12 años un concierto de solista con la orquesta de niños y yo tocaba la guitarra de solista y bueno conocí el mundo de todos los instrumentos y tuve un acceso directo a la música clásica y también en mi casa se escuchaba mucho música con long plays y eso y se escuchaba mucho a un personaje de aquí de argentina y sudamérica que se llamaba mister trombón y mi papá escuchaba mucho eso y bueno mi papá falleció y quedaron esos discos y siempre que mi mamá ponía algo así era como para rememorar un poco también aquello y era a través de un dromón pero yo no tenía relación con el dromón en ese momento después a los 13 14 años más o menos 13 me dediqué muy fuerte al deporte al water polo fundamentalmente y seguir siempre yendo a escuchar música porque formaba parte de mi vida y no lo mejor de mis amigos pero yo le decía venís vamos a escuchar en la orquesta sinfónica no que vamos a ir a escuchar eso y bueno y los llevaba y me siguen acompañando actualmente amigo de 12 años 13 y también iba a escuchar rock fue la época a mis 14 15 años la época del rock nacional en argentina que empezaba charlie garcía empezaba este david lebon y todo eso y también cuando tenía 12 años tuve como así un flash que una noche yo escuchaba mucho radio a la noche me gustaba prender la radio y escucho un programa de jazz que se llama cita con el jazz que sigue estando y el primer tema que escuché y que me produjo una emoción que todavía recuerdo y siendo fue summer time la versión de louis antron y ella figure y no dejé nunca más de escuchar jazz después de ese día siempre seguí escuchando y fue a través de la radio no que muchas veces hablamos que ahora a través de internet hay tanto que no se escucha nada y en esa época teníamos dos emisoras de radio am y era escuchar eso y eso me hizo muy bien en mi vida después hasta ahora de trombón nada y bueno con el deporte jugué en el seleccionado nacional de water polo y conocí primero sudamérica por el deporte que con la música y cuando tenía y fui a una escuela industrial escuela industrial superior mezcla técnica y el único título que tengo en realidad es técnico electromecánico y de ahí empecé después con el trombón o sea a los 19 años yo estaba estudiando ingeniería mecánica y un día fui a escuchar a una big band de santa fe que era el primer concierto que hacía en santa fe que se llama santa fe ya de ensamble y escuché esa orquesta es claro escuché esa orquesta que para mí era desconocida y todo y salir de ese concierto y me dije me dedico a la música no sé cómo voy a hacer tenía 19 años pero voy a estudiar música y bueno ahí empecé a tocar trompeta que era el instrumento que conseguí que me prestó un amigo y tenía y al año y medio tocando en una comparsa en carnaval sentado en el cordón de una vereda con una cerveza en la mano y un amigo que tocaba trombón a pistones le digo me presta eso si me lo prestó y él dice que yo tocaré esto y de ahí tenía 21 años trabajé con mis padres me ayudaron me compré un trombón y hasta hace 10 minutos no para de tocar nunca tengo 53 años oye pues muy interesante tu tu historia y muy muy conmovedora y bueno todo aquel que te conoce sabe que tu pasión por el jazz es muy muy profunda yo he estado junto a ti y te he visto tocar y bueno todos los sentimientos que tú tienes con ellas salen por el tabellón del trombón y bueno da gusto irte y escucharte como hablas y la pasión que tienes tenemos alguna cosa no tenemos alguna cosa en común y es que yo cuando empecé cuando decidí ser profesional de la música también tenía tu edad es decir unos 18 19 años y también me marcó un flash que fue un festival que fui a parís allí conocí pues es lo cara el cana de ambras gente de aquellos tiempos estoy hablando del año 1989 y bueno siempre tenemos algún momento y nos marca siempre tenemos algún momento que nos marca en mi caso fue ese y en el tuyo que nos ha espantado que es que es tremendo y bueno hablando de esto de marcar un poco has tenido algún algún profesor que te haya marcado con el tema del trombón en de una forma concreta o que te haya conducido a donde a donde has llegado hoy en día puedes comentar un poco eso y en realidad yo reconozco como dos grandes maestros míos uno de ellos no era tromonista era trompetista y fue uno de los grandes trompetistas del teatro colón y que el teatro colón cuando el teatro colón era conocido por su orquesta en los años 60 que los cantantes querían venir a cantar al teatro colón por por el nivel que tenía la orquesta no y él se llamó wilfredo cardoso y era un tipo súper adelantado a la época con una disciplina tremendamente rígida pero sabiendo exactamente qué era lo que lo que estaba pidiendo y con él estudié muy combatido aquí en argentina pero yo terminé teniendo una amistad personal con él porque como vos sabés me gusta la fiesta y pasarla bien todo pero estudio muy disciplinadamente y o sea creo que las dos cosas pueden hacer o sea uno puede tener su momento y debe tenerlo esa amistad de pasarla bien de tomarse un trago de bueno como decimos en argentina de comerse un asado y de estar pero hay que estar disciplinado para estudiar para practicar lo que uno quiere a veces la palabra estudiar es como que dice no no yo amo tener mi momento con el trombón y creo que eso es importantísimo y él y él era súper avanzado todas las técnicas que de hace unos 20 años más o menos se están viendo con el tema no cierto bueno de todo lo que podemos hablar mucho y en cuanto a la construcción de los instrumentos en cuanto a por qué determinado esto y determinado el otro yo lo aprendí con él que me lo hacía investigar por otro lado y una vez que yo había investigado muchísimo él me lo decía todo lo que yo había investigado y conclusiones que había llegado él me la decía pero nunca me la decía antes de que yo lo investigue y eso también me ayudó muchísimo y eso por un lado y por el otro una especie de antítesis de Wilfredo Cardoso pero que Wilfredo mismo me dijo usted niño porque me decía niño usted niño tiene que ir a estudiar ahora con Gaspar Lichardone y Gaspar Lichardone para el que no lo conoce el ícono del trombón en la Argentina 8 años primer trombón en Santa Cecilia en Roma también el concierto de Nino Rota se hace se toca por primera vez con Nino Rota dirigiendo la orquesta y Gaspar Lichardone el solista toda la música de la película de Fellini que está en Nino Rota Gaspar es el primer trombón y 30 años primer trombón de la orquesta filarmónica del Teatro Colombo del Estable y también cuatro años en Colombia primer trombón en la orquesta sinfónica nacional y eso pero Gaspar es exactamente al revés Gaspar es uno de aquellos llamados trombonistas naturales o sea, él no sabe muy bien qué es lo que hace pero la hace todas entonces con Gaspar era dale, vení Rubén sacá el trombón y vamos a tocar y ponía un dúo hacíamos un calentamiento y ponía un dúo y tocábamos y me decían no, no, escuchá, escuchá y él tocaba no, esto lo tenés que hacer con el corazón esto te tiene que salir del estómago esto es una cuestión puramente mental y eso eran sus conceptos y son siguen siéndolo y eso también es me ayudó muchísimo para poder darle una una vuelta a toda esta cuestión técnica que a veces nos preocupa tanto Sí, sí pues muy interesante la historia de tus profesores que te han marcado el primer profesor que has comentado yo no tuve la suerte de conocerlo pero Gaspar sí que he estado dos veces con él y bueno, puedo decir que es una persona entrañable es una persona muy cercana muy humana y bueno, musicalmente pues inmensa también cada vez que has estado que yo he estado al lado de esta persona te capta, te cautiva la verdad es que da gusto hablar con Gaspar y además es una leyenda una leyenda viva que hay que conservar todo lo que se pueda Sí, sí Pues bueno, tal y como dices Sigue tocando de primer trombón Sí, perdón Sigue tocando de primer trombón en la orquesta de la cancionica de Buenos Aires Sí, sí, sí es impresionante la edad que tiene porque no sé ahora qué edad tendrá qué edad tiene Gaspar ¿Cómo de mayor es? 76 Imagínate, imagínate 76, 75 Vamos a ver si nosotros llegamos a esa edad también por lo mismo o la mitad de lo que hace él Increíble Increíble Bueno, como sabes como sabes el blog que tengo no sé si lo estás siguiendo pero trata muchos temas pedagógicos para ayudar a mucha gente y tú hablaste desde el principio que la rutina es muy muy importante y en eso también estoy de acuerdo y hablando de rutina hablando de rutina que es un día de rutina de trabajo con el trombón para ti que es lo que haces un día normal Bueno a ver lo que voy a decir es cierto digo porque por ahí hay quien no va a creer pero me levanto a las 7 de la mañana y desayuno con mi mujer y eso la dejo en su trabajo y a las 8 estoy dando clases 8 de la mañana Ah, qué temprano cosa que me encanta amo dar clases y amo brindarme y y y y estar con 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 la no sé si llamarle alumno con la gente que quiere compartir conmigo esta pasión por el trombón empiezo a las 8 y estoy hasta las 9 y media de la mañana o sea una hora y media a veces son dos a veces tres alumnos en general niños o adolescentes yo doy muy poco clases a al a los alumnos avanzados recién y comento porque aparte es una novedad el año que viene la primera vez en la historia en la universidad nacional del litoral aquí en Santa Fe va a haber una cátedra de trombón para poder estudiar hacer los estudios terciarios y eso está muy bueno pero siempre yo doy clases a niños o adolescentes pre-adolescentes y adolescentes a las a las a las 9 y media camino 6 cuadras y llego al ensayo de la orquesta sinfónica de Santa Fe en la cual toco segundo trombón y hago mi ensayo hasta hasta la una menos cuarto del mediodía o sea 12.45 del mediodía y de ahí almuerzo algo y viajo a la ciudad de Paraná que queda aquí a 30 kilómetros que el viaje son 25 minutos media hora voy en mi auto siempre acompañado con algún turista o trombonista o algún otro músico y a las 2 y media o sea 14.30 de la tarde empiezo mi ensayo de la orquesta sinfónica de Entre Ríos así se llama la provincia donde la capital es Paraná y y ahí ahí tocó primer trombón estos puestos todos ganados por concurso obviamente y ensayo hasta las cinco y media 17.30 y de ahí vuelvo a la orquesta a la escuela de música que le llamamos orquesta de niños a la escuela de música a dar clases desde las seis de la tarde más o menos hasta las ocho ocho y media y de ahí me vengo aquí a mi casa habitualmente que tengo mi casa aquí este ambiente como verán es grande y aquí ensayamos de hecho yo estuve ensayando hasta hace 20 minutos y ahí ensayo habitualmente o con grupo de jazz o con mi grupo de jazz latino que se llama Picante que estuvimos ensayando hasta recién o con la sonora de irse que es la sonora de irse es la banda de una orquesta de salsa que yo soy el director musical también y arreglador y bueno termino como a las 11 de la noche más o menos me voy pero o sea estoy acá a mi casa o mi mujer y eso y cenamos y charlamos como cualquiera y como a las 12 y media una de la mañana dormimos y al otro día a las 7 me despierto y a las 8 estoy dando clases y después ensayo con la sinfónica y después ensayo con la sinfónica Entre Ríos y después doy clases de nuevo y después tengo un ensayo a la noche y lo disfruto mucho me cansa lo normal pero bueno estoy como 14 o 15 horas por día con Romón en la boca es decir que estás full full sí absolutamente full time y cada momento que tengo que no tenemos parte o que o que puedo que no tengo un ensayo o algo de eso lo utilizo para mi familia o para sentarme y estudiar o sea realmente tratar de mejorar lo que tengo que mejorar tratar de ver cosas que vienen que hay que tocar y que no pude preparar y prepararla bueno pero habitualmente es así los fines de semana tengo conciertos o con una orquesta o con otra siempre o con un grupo o con otro o con otro o con otro toco toco en recepciones de bodas y todo ese tipo de cosas tocando jazz tengo como una especie de comparsa que entramos así como a las 3 4 de la mañana a una boda a un cumpleaños y salimos tocando marcha brasilera candombe y todo eso y y bueno lo hago con mucho gusto me canso lo normal y trato de disfrutar y de cuidarme para estar bien para el otro día poder hacer lo que tengo que hacer también y bueno así es mi día de es muy loco ¿no? pero me gusta más o menos somos muchos en un aspecto profesional muy similar al tuyo no importa la parte del mundo en el que estemos pero más o menos más o menos nos movemos de una forma similar porque claro es pasión es nuestro trabajo para eso estamos viviendo y de eso vivimos es algo digamos recíproco ¿no? y sí sí y bueno la verdad es que el que te conoce personalmente sabe que lo vives y que es como se dice aquí en la campaña palos a gusto no hacen daño ¿no? es decir que la dedicación es impresionante bueno pues ahora quiero que nos hables un poco de ya no se puede llamar proyectos sino digamos un aspecto consolidado del que yo puedo decir que he tenido suerte de estar dos años consecutivos como docente y es el famoso Tromoranza no sé si la remera que te has puesto es ya para que la gente se mentalice y bueno Tromoranza la verdad yo la imagen que tengo de Tromoranza eres tú es Rubén Carugui pero sé que tienes gente a tu lado como por ejemplo el Cuarteto Viento Sur Enrique Nebeli Pablo Fenolio Carlos Jorge Urani Basile el Tuba también lo tienes ahí detrás Patricio también estuvo mucho tiempo por ahí también y bueno ya han pasado muchísimos tromonistas famosos por por el festival que tengo entendido tú lo has dicho siempre pero es cierto que es el importante de Latinoamérica o de Sudamérica es impresionante es uno de los eventos más grandes que he visto yo en Latinoamérica y bueno qué mejor que contarlo tú mismo cómo nació esto y hacia dónde va y cómo lo tienes encarado para las próximas ediciones bueno bueno cómo nace a mí siempre me gustó hacer las cosas hablo mucho pero pero hablar está todo bien pero no me gusta no me gusta dejar cosas abiertas es entonces si vos me decís Rubén te voy a hacer una nota hasta el día ok o me gustaría hacerte una nota ok cómo y cuándo y la hacemos o sea a mí me gusta me gusta funcionar un poco de esa manera y de hecho lo hemos hecho pero entonces la idea fue muchachos dejemos de quejarnos de que todo pasa por Buenos Aires o todo pasa por Estados Unidos o todo pasa por Europa no sabemos y que no tenemos el libro correspondiente que no estamos hablando de 20 años atrás prácticamente ¿no es cierto? o más de que se quejaban digamos Ramonanzas ya tiene 17 años y bueno y basta qué sé yo no no podemos ir a Buenos Aires nos sale carísimo para ir a estudiar no hay no se está expandiendo el trombón en Argentina ir a Europa o Estados Unidos ni hablar o sea no tenemos ningún medio económico para hacerlo bueno hagamos una cosa vamos a traer a los profesores acá por lo menos una semana y veamos cómo se hace entonces todos te dicen vos estás loco es imposible acá no tenemos recursos acá las cosas son muy difíciles bla 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 digo ya estoy loco sí puede ser está bien pero no sea la cuestión que no tenemos recursos que es difícil que es esto en la historia de la humanidad siempre fue difícil y siempre o sea nunca hubo recursos y hay que hacerlo igual y cómo y vamos a ponerlo a trabajar y ahí es donde te quedas un poco solo digamos porque cuando vos decís la palabra trabajar es como que se tiran bombas de humo así y después no queda nadie y bueno pero el que queda paradito ahí que a veces que menos te pensaba es con el que vos pude contar y bueno cómo empezó realmente hay un un profesor o sea un músico que gana un concurso en la sinfónica de Chile de Estados Unidos Kevin Roberts unos amigos habían ido a un curso aquí en Argentina que había venido gente de Inglaterra y Kevin había ido también y vinieron y me dijeron uy vos sabés que este es muy buen tío y tipo toca bárbaro qué sé yo bueno y tengo el teléfono me dice otro de los amigos bueno lo llamo y ya con toda la idea y le digo mirá yo soy Rubén vos no me conocés pero me dijeron que tocás excelente que tenés toda la escuela como para poder enseñarnos a nosotros en forma directa no te gustaría venir a Santa Fe cuatro días cinco y darnos clase y todo eso entonces le digo antes de que me responda te digo una cosa no tenemos plata para pagar pero la va a pasar bárbaro va a hacer las cosas y me dijo sí yo quiero ir ok ahí empezó éramos doce entre o sea todos los participantes más Kevin Roberts que era el primer profesor éramos doce obviamente vinieron los que vinieron y éramos los que estábamos ya está al año trabajar sin ningún apoyo de nada es decir ¿cómo hiciste para pagar el viaje? y pusimos plata le pedí plata prestada a amigos a mi padre la que yo tenía otros amigos que conocían de mi pasión y digo esto se puede hacer préstame una guita después te la pago y así fue me la prestaron y después se la devolví y trabajar y ver y ya en ese momento ir a la radio mira yo ah bueno y terminado el primer el primer evento le pusimos trombonanza de nombre pero era va a venir un profesor por favor vayan a hacerle una nota es de Estados Unidos porque viste acá en Latinoamérica se cree que cualquier cosa que viene de afuera es mejor que la que está por otro lado pero ya no es así y bueno entonces vinieron vino un medio a hacerle una nota a Kevin Roberts y vino uno solo porque cuál es la idea que siempre estamos viendo el lado el otro lado de la taza viste la que tiene manejita o la que no tiene y estamos siempre viendo o el vaso medio lleno medio vacío pero vino un solo medio de prensa a hacer bueno pero vino uno es importante y al año siguiente hablé con Carlos Bovejero primer trombón de la Sinfónica Nacional también del interior del país de Tucumán que estaba tocando en San Juan pero ya en ese momento ya había ido a Buenos Aires y era el primer trombón de la Sinfónica Nacional y ¿por qué digo del interior del país? porque está todo bien con gente que vive en las grandes capitales y todo pero muchas veces tienen un inconveniente un problemita que creen que el mundo empieza y termina donde empieza y termina el borde de la ciudad eso pasa en todo el mundo y no es ni buena ni mala la gente que cree eso no estoy hablando de eso gente buena y mala ahí en todos lados estoy hablando de que es como que al vivir en una ciudad mucho más grande se le achica la perspectiva en vez de agrandársele es algo recurrente en todas las ciudades capitales del mundo que yo he vivido o grandes ciudades que he vivido el que vive adentro o sea que vive en el interior o en pueblos chicos y todo eso a pesar de que vive en un lugar mucho más chico habitualmente tiene una visión mucho más amplia porque necesita tener el otro no necesita entonces Carlos Ovejero del interior del país ahora tocando Buenos Aires me dice si Rubén yo voy te apoyo en esta que se yo bla bla y bueno empezamos así éramos 24 el segundo año 24 y así se fue poniendo y después elegimos de música popular y esto se sumó Viento Sur Heini Schnebeli como mi hermano se casó con se casó con mi hermana después de tiempo o sea que es familia es familia es mi cuñado y y empezó la gente de Viento Sur y Pablo Fenoglio y Jorge Urani de Córdoba y el otro de allá y empezaron a venir otros y hablamos con gente de Chile y hablamos con gente de Perú y esto y el otro bueno creció empezó en el 2000 en el 2011 en Estados Unidos en Nashville el 40 aniversario del ITF el Festival Internacional de Trombón me dan un premio que se lo dan a Trombonanza digamos considerando a Trombonanza el evento de mayor impacto en el mundo del Trombón en los últimos 10 años o sea un premio que yo no pedí ni pagué digamos sí porque puede ser ¿no? pero y y que nos dieron a un país latinoamericano el que está más al fondo del mapa a una ciudad que no conoce nadie que se llama Santa Fe y que actualmente es la capital del Trombón está en la legislatura hicieron una ley diciendo que Santa Fe es la capital del Trombón entonces todo esto llevó mucho trabajo hay gente de prensa trabajando está Valeria Lía está mi hermana Lili Abraham trabajando todo el año todo el año y bueno económicamente estamos mucho mejor porque hubo un cambio de gobierno hace unos 8 años y se apoya mucho más la cultura y qué sé yo pero también los reconocimientos y todas esas cosas llegaron cuando cuando esto estaba bastante arriba y bueno eso es Trombonanza ahora la idea de Trombonanza no es un ciclo de conciertos la idea de Trombonanza sí empezó y sigue siendo vení a buscar data como dicen los pibes ahora o sea vení a tratar de ver cómo hacer para tocar el Trombón o la tuba o el eufonio ¿no es cierto? vení a compartir vení a llevarte material pero deja algo vamos a ayudarnos entre todos porque si no no tenemos salida y yo eso sí yo creía que era algo de los países latinoamericanos pero no me pasó lo mismo cuando estuve en Europa cuando estuve en Estados Unidos la gente necesita lo mismo necesita unirse interesadamente por otro lado no tomar este tipo de cosas como como que yo voy a vivir de dar curso en otro lado porque a veces no se puede pagar y es cierto que no se puede pagar y a la a la respuesta al tema de por qué los profesores que vienen a Tromonanza no cobran un caché me la dio Conrad Herwig que actualmente digamos después de tantas veces y todo tiempo y todo somos muy muy amigos me dice mirá Rubén yo cobro yo cobro en todos lados para ir pero acá hay una historia de que la gente necesita lo necesita muchísimo esto y a mí en algún momento de mi vida alguien me dio y me regaló y no me estuvo corriendo para que le pague me dio porque yo no tenía y me dio me dio cosas bueno este es el momento que yo puedo devolver algo y por eso lo hago entonces desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde todos los días de Tromonanza que son 6 días hay clases 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 y los conciertos son a la noche y en los conciertos tocan todos o sea tocas vos que sos el trombón bajo de España y tocas tu concierto con piano y yo toco mi concierto o recital o como llamarle con mi grupo de jazz latino y el otro toca su cosa y también pero los alumnos también tocan porque la la inyección la inyección pero así tremenda ¿no es cierto? de de emoción que siente un chico que tiene 8, 9 años y todo yo la siento igual de tocar al lado del maestro tal que yo y estar tocando de la misma partitura es algo que es tan fuerte que no se lo olvidan nunca y eso es lo que los hace seguir tocando y seguir tocando y seguir tocando eso te lo dicen todos esa porque aparte sienten la humildad de ese personaje que se está poniendo a tocar la parte de sexto trombón facilitada y que le dice no nene esta tocala acá y ese es el primer trombón de la Deutsche Oper por ejemplo entonces en ese aspecto es donde realmente sentimos que estamos haciendo lo mismo y que necesitamos unirnos necesitamos juntarnos y eso es trombonanza no es un ciclo de concierto ni un profesor que viene se sube lo cual está bien si alguien lo hace que lo sigan haciendo digamos si está todo bien porque cada uno lo hace como puede esa es la otra pero yo prefiero muchísimo vamos a tocar juntos que un profesor que se suba a un escenario diga esto se hace así así y así y que a los 45 minutos se baje y no lo veo más dentro de un anza vamos a comer todos juntos nos sentamos todos juntos y eso ha marcado una forma y un estilo sí la verdad es que yo las dos veces que he estado ahí puedo decir y constato que es una gran familia y estamos todos como iguales compartimos mucho y de hecho a mucha gente le marca incluidos los profesores que vamos allí nos marca porque se te queda un recuerdo muy grande y creas vínculos de amistad también muy fuertes yo a día de hoy todavía estoy recibiendo muchos mensajes por correo electrónico maestro cómo se hace esto cómo se hace aquello y yo desinteresadamente les escribo les contesto les dejo partituras mucha gente tiene muchísima dificultad y sabiendo la realidad del país o del territorio también sabes que cuando yo he estado allí hay gente que viene de muy lejos Argentina es grandísima y los países de alrededor imagínate y hacen un esfuerzo tremendo para ir a ir a trombonanza y conocer a tal persona o tal profesor la verdad es que que es un ejemplo el festival es increíble y de hecho en muchos países latinoamericanos y también en Europa han tomado como ejemplo y como modelo el festival de trombonanza es verdad que ha marcado ha marcado bastante prácticamente todo el mundo es un ejemplo a seguir la verdad y te doy la enhorabuena por eso y que siga 40 años más y puede ser ojalá y si estoy digamos este hecho de que vos me decías al principio de que yo soy trombonanza sí está bien pero no está tan bien ¿me entiendes? estamos empezando a abrir el juego para todos lados ¿me entendéis lo que te digo? sí claro yo me decías que era el promotor el que iniciaste pero después se te unieron muchísima gente que un montón de trabajo muchísimo yo lo he visto he visto a Enrique Esner dormir casi para que el día tal salga perfecto es que me la sé es verdad bueno ahora ahora queremos que claro ahora queremos que que ya haya gente joven haciendo eso ya lo están haciendo hay 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 bastante gente joven ingresando al sistema digamos como para bueno vos encárgate de esto vos encárgate de esto vos encárgate de esto pero siempre con esta idea o sea a ver hacelo vos pero la idea es abierto compartido de alta calidad eso es y y bueno y se va sumando gente y está buenísimo digamos está buenísimo que sea así yo creo que Tron Bonanza va a tener bastante continuidad y más con personas como tú y todo el equipo que tienes contigo tu familia que se entrega al máximo recuerdo la primera vez que fuimos todos a comer a tu casa la primera y la segunda vez los profesores que venimos antes todos ahí juntos y fue una experiencia increíble bueno y bueno tú que has viajado un poco por Latinoamérica porque hay que decir que yo no te conocí en Argentina si recuerdas te conocí en el festival Perú Low Grass y me queda una imagen muy graciosa tuya en el más estricto sentido cariñoso y es que contabas unos chistes impresionantes una semana sin parar de reír y bueno me va a contar tu forma de ser porque es impresionante me encantó bueno pues tú que has viajado un poco por los países vecinos o por Latinoamérica ¿cómo ves un poco el panorama del trombón en Latinoamérica o en el mundo en general ¿cómo lo percibes? bueno puedo hablar por Latinoamérica que es lo que conozco un poco más mira yo creo que está mucho mejor pero estamos como empezando un camino que es muy largo pero empezamos y estamos andando a través de bueno Carlos Quiroz en Perú empieza a hacer su curso con la idea de trombonanza y lo hace a su forma y lo lleva adelante ahora creo que ahora no lo está haciendo pero hay otro curso en Perú que están haciendo también en otra ciudad de Perú después ya Brasil ya estaba haciendo su curso de la ABT asociación brasilera de trombones ahora ahora empezaron a hacer cursos como en distintas ciudades ya hace un tiempo Joao Luis Areia está haciendo un curso en Río de Janeiro para músicos cariocas digamos de Río de Janeiro y aredaños a su manera también pero hay un curso la gente de Minas Gerais también está haciendo el presidente actual de la ABT es Sandoval Moreno de Oliveira que es de Joao Pessoa que está muy grande está muy lejos quiero decir Brasil enorme enorme pero bueno se está trabajando también allá después en Chile empezaron a hacer un par de cursos no sé ahora pero hubo dos cursos en en Uruguay hace hace tres años creo empezaron a hacer también un curso para metales algunos son para tapones solo y otros son para metales en Argentina empezó también hace varios años ya otro curso que se hace en verano más habitualmente en invierno en agosto y este se hace en verano y es para bronces no solo para que se llama Isla Verde y también ha estado dos veces allí también increíble otra onda distinto de Trombonanza pero yo cuando digo distinto no quiero decir mejor o peor no me interesa eso digo se hace distinto cada uno tiene su particularidad y me parece excelente que se haga con la idea de Trombonanza este año empezaron a hacer en Guatemala con un muchacho que vino a Trombonanza Fernando Leal que vino a Trombonanza y vino dos veces y quedó como enloquecido con eso bueno Guatemala este año empezaron a hacer los muchachos de Costa Rica del Cuarteto de Trombones de Costa Rica están haciendo su curso estoy tratando de trabajar todo lo que puedo con gente de Cuba para ya fui dos veces y estuve en la Escuela Nacional de Arte dando clases necesitan millones de cosas y tocan tienen una musicalidad impresionante y les falta esa cuestión técnica para poder llevar adelante eso que a veces es al revés hay gente que tiene más técnica que conocimiento musical entonces es como que suena algo pero no es pero suena ellos tienen un nivel musical altísimo y les falta esa cuestión técnica y bueno te nombré muchos países y me parece que me estoy quedando un poco corto con el bueno Colombia y Venezuela obviamente en Venezuela Miguel Sánchez empezó a ser también el grupo latinoamericano de trombones no sé cómo en Colombia hay mucho movimiento de trombonistas también y todo esto no todo nace de tromonanza para nada hay muchos que tienen su propia cosa y nacen por otro pero tromonanza ayudó mucho a esto o sea estamos muy bien comparado con hace 10 o 15 años muy bien ahora lo que todavía desde tromonanza estamos promocionando mucho y que creo que va a ser el crecimiento del trombón en latinoamérica es yo creo que pasa a través de la composición y ahí es donde estamos trabajando ya hace unos años tratando de ver y conseguir recursos de una u otra manera y de incentivar a compositores a que compongan música latinoamericana para el trombón ya no sólo hacer un arreglo de una canción popular del país una canción folclórica para tocarla con piano y hacer un arreglo sino escribir música que sea o sea que en Argentina a ver sea una chacarera o que sea un chamamé o de las tantas músicas folclóricas que tenemos en Argentina o una cueca que tienen en Chile o un shotis o lo que sea que tenemos una riqueza extraordinaria en todo latinoamérica y creo que va a pasar a través de esa composición que el trombonista empieza a tocar su propia música porque ahí es donde nosotros tenemos nuestra nuestra cuestión digamos de fortaleza porque yo puedo tocar un chamamé y hasta un tango como como nadie lo puede tocar claro porque es mi música y yo desde que me acuerdo escucho eso entonces todo ese tiempo que nos lleva a nosotros poder tocar bien David Lee o Ravel o Mahler y que cuando uno va a Europa y ve un pibe de 14 años que a lo mejor no o sea tiene ya su cuestión técnica pero pero lo que yo escucho es que la música la está tocando bárbaro y yo que tengo mucho más recursos técnicos hay algo que no me está funcionando para poder tocar Wagner y entonces entonces a eso me refiero y nosotros también estudiar Wagner o estudiar Mahler o Shostakovich y todo pero nosotros podemos tocar nuestra música como a ver otra persona va a tener que estudiar muchísimo porque tocarla como yo la toco porque es mi música es la que yo nací sabiendo y creo que ahí está la fortaleza y el futuro del trombón en Latinoamérica eso que comentas más o menos en España está ocurriendo lo mismo de hace unos 10 o 15 años ha surgido una generación muy buena de trombonistas en mi país ahora están gente muy joven y muy buena en puestos muy importantes tanto de Europa como del mundo en general de Estados Unidos incluso de Asia pero también la tendencia es esa a buscar composiciones o compositores que sean españoles o nacidos en España para tocar cosas de verdad que tengan más significado porque yo me he pasado casi toda la vida tocando el David tocando el Satche tocando el DVD es música buena es música académica y es lo que te han marcado las escuelas de alrededor pero hoy en día no se puede decir que tengamos una escuela concreta en ningún sitio está todo muy globalizado pero tal vez ese sea el camino a seguir es decir crear música propia de tu país o de tu zona o de tu continente para que el trombón tenga también una aceptación mucho más grande en el público en general porque realmente no la tenemos como nosotros pensamos tú por ejemplo quieres vender un concierto a una orquesta y se presenta un violinista y un trombonista primero es el violinista y lo último es el trombonista pero bueno entre todos poco a poco supongo que iremos llegando a nuestro objetivo y a nuestro sueño pero bueno ahí estamos esto es algo que yo hablé muchísimo y trabajé y estamos sumamente convencidos con un hermano paraguayo que es Remigio Pereira Pindos y un trombonista un músico increíble impresionante bueno con él lo hemos hablado más que con cualquiera y yo estoy absolutamente convencido de esto que estoy diciendo y de eso que vos dijiste recién absolutamente convencido es el camino a seguir la verdad es que sí bueno Rubén estamos llegando más o menos al final de nuestra entrevista que está siendo muy muy productiva y de verdad que me está gustando mucho todo lo que estamos hablando y bueno algún proyecto de futuro tienes por ahí que se pueda comentar o el proyecto de futuro es que Trombonanza siga siendo lo que es y mucho más ¿qué me puedes decir? bueno como sí tengo bueno vos me conocés tengo como 60 proyectos no te lo puedo decir sí porque mi cabeza va como más rápido que ya 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 con eso te pones el sombrero para que no se te escapen las ideas no no es como para que no se me bueno a ver Trombonanza yo quiero que que cada vez más ayude a la gente es el resumen decir mejor peor siempre es muy complicado ¿viste? es como si es mejor el Real Madrid o el Barcelona ¿qué sé yo? no sé o Boca o River o Colón Unión acá en Santa Fe es hasta un poco agrio o ácido decir es mejor o peor sí sí quiero que Trombonanza cada vez más sirva para ayudar para que alguien tome eso como propio para para ayudar y ayudar a otro y que porque a ver ¿cuál es la idea básica? que lo que hay que levantar es el piso el mundo está lleno de genio y el genio puede nacer en Barcelona puede nacer en Alicante puede nacer en Zambia en en Hanoi o en Santa Fe pero es el solo está bárbaro escuchar un genio y todos sabemos lo que es cuando escuchamos a un superdotado y está es genial pero no ayuda mucho lo que hay que levantar es el piso entonces todos vamos a estar más alto entonces el cielo queda más cerquita exacto si no el cielo lo alcanza el cielo lo alcanza el genio nomás es una buena definición de otra forma ayudándonos en la pirámide para subir entre todos eso es trombonanza después como el trombón quiero ya Santa Fe capital del trombón o sea empecé por mi por mi zona digamos y quiero llegar a tu escuela primaria y sobre todo la máscara y con alguien que vaya a tocar y que hagan la música reggaeton por ejemplo en Santa Fe todos los grupos de cumbia tienen trombones por ejemplo lo cual acerca mucho más la historia a la masividad de la gente y bueno después a nivel personal tengo proyectos o sea tengo un proyecto de un panorama de la música folclórica argentina pero tocada con trombones trombones y un percusionista porque cuando la gente piensa en Argentina piensa en el tango y el tango el tango no es la música no es la música argentina es una de las músicas de Argentina y propiamente es la música de la ciudad de Buenos Aires pero Argentina como vos dijiste es muy grande como todos los países es grande en extensión quiero decir geográfica y aquí en esta zona que se llama la zona del litoral donde tenemos mucha agua y la gente va en la canoa y va a pescar y el pescador va a recorrer el espinel a ver que tiene ahí para comer su familia y esto la música tiene esa onda del río de la laguna de la isla de la naturaleza y esa música se llama acá al lado la provincia al lado y otra es el el chamamé y si vamos para el norte tenemos toda la música del noroeste que está mezclada mucho con música de Alemania y de Polonia hay polka porque muchísima gente de Polonia y de Alemania vino a vivir para esa zona y tenemos la chacarera que es un 6x8 y es un 2 contra 3 todo el tiempo que a nosotros nos sale como natural y cuando se lo hace tocar a alguien que no que no porque todo el tiempo es parado de la calle un 2 3 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 nosotros nos sale como así y después también la música del noroeste y la música de la zona de Cuyo que es la que está al lado de Chile que tiene una influencia fuerte de Chile y la zona de la Patagonia y todo y es tan rico nuestro país como todos los países insisto en música folclórica que yo creo que también sería muy placentero e interesante para todo el mundo ver un grupo de 4 o 6 trombones y un percusionista porque se necesita también tocando música de folclórica argentina ese es uno de mis principales proyectos en me faltan 59 tenemos tiempo no tenemos más tiempo ya y creo que vamos bien sí pero yo te conozco y sé que tienes muchísimas muchísimas cosas ahí dentro y bueno siempre sorprendentes y lo que me has dicho bueno creo que es impresionante que quieras digamos llevar a cabo lo que me has comentado porque con trombones pues que mejor es nuestro instrumento hay que estar abierto a todo pero el tema del trombón pues a todo aquello que se aplique siempre bienvenido pues nada Rubén yo creo que ha sido una entrevista increíble siento no no poder estar contigo porque hace tiempo que no nos vemos me parece que la última vez que viajé a trombonanza no sé si fue en el año 2011 me parece que hace 5 años 5 o 6 años que no nos vemos personalmente no nos damos un abrazo pero estamos juntos lo haremos virtualmente el abrazo sí yo estuve en 2010 estuve en 2010 y 2011 los dos años increíbles dentro de Monanza los asados bueno impresionante los conciertos la gente y también es cierto que en esa época del año en mi país es pleno verano que hace un calor impresionante pero allí hace un frío que se te meten los huesos un frío muy húmedo sí pero muy bien muy bien la verdad es que valió la pena en las dos edificios pero en verano hace mucho calor sí me dijiste es un calor muy húmedo muy pegajoso ¿no? ya pues bueno Rubén una maravilla el paraíso el mundo Santa Fe el paraíso el mundo sí pues bueno Rubén es así para cada uno es así y bueno dime dime si nada que ya llegamos al fin de la entrevista y espero que para ti también haya sido de tu agrado y bueno y para la gente que nos va que nos está viendo y que nos escuche pues que le sirva también de inspiración despido ya de ti y muchas gracias por tu tiempo y espero que nos veamos muy pronto bueno muchísimas gracias siempre un placer verte y bueno y charlar con vos Javier espero que esto de alguna manera ayude a alguien también y bueno no paremos no paremos jamás de tratar de ser mejores de hacer mejor música música la música es la cosa importante ahí porque es lo que nos emociona la música es lo que llevamos dentro y lo que nos emociona así que bueno muchísimas gracias Javier por tenerme en cuenta y bueno saludo saludo a todo el mundo muchas gracias a ti también y muchos recuerdos a todo el equipo de Tromonanza al cuarteto Viento Sur a tu familia besos y bueno nos vamos viendo cuando pueda ser venga un abrazo uno chau un abrazo gracias 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 chau